Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar pasión Oyendo una canción para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento, para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te dedico esta canción Todo comenzó con un vaso, un trago caro y escaso Que me sube a la desolación Oyendo al grupo del bar, tocar mi favorita Se me subió la desesperación Oyendo una canción para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento, para vivir y expresar Todo lo que yo siento Hoy, quiero tenerte Te dedico esta canción Oh, 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 oh Viviendo el tiempo Pensando en ti Yo sé que nunca vas a regresar a mí Una canción para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento Y que nos llegue al pensamiento Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Oh, 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 oh Quiero tenerte Te dedico esta canción Oh, 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 oh Te dedico esta canción Oh, 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 oh Gracias por ver el video.